Déjame decirte que mi vida es triste, que mi alba llora de eterno dolor Porque en mi camino no encontré un cariño, ni encontré un consuelo en mi soledad Déjame decirte para que comprendas que el haberte hallado fue mi salvación Porque aquella noche de luna serena en que nos besamos te entregué mi alma con el corazón Esa bella luna, malida viajera, será fiel testigo de este gran cariño, amor de mi isla Déjame decirte para que comprendas que el haberte hallado fue mi salvación Porque aquella noche de luna serena en que nos besamos te entregué mi alma con el corazón Esa bella luna, malida viajera, será fiel testigo de este gran cariño, amor de mi isla Amor, amor de mi isla Asómate a tu ventana, virgen de casta ilusión Que eres la flor más lozana, que guardo en mi corazón Está amaneciendo amor de mi vida Y vengo a cantarte canciones de amor Que brotan del alma, que brotan del alma de este fiel amante Que viene y te implora un poco de amor Sal a tu ventana, amor De mi vida Que mi alma perdida suspira por ti Mira que si dejas que vaya sin verte No añade consuelo para este dolor Está amaneciendo amor de mi vida Y vengo a cantarte canciones de amor Y vengo a cantarte canciones de amor Que brotan del alma de este fiel amante Que viene y te implora un poco de amor Sal a tu ventana, amor De mi vida Que mi alma perdida suspira por ti Que si dejas que vaya sin verte No añade consuelo para este dolor Para este dolor Para este dolor Es measuresן que ocurri una vida Si, dejas como la izquierda Mi cama perdida Adidas Toda las pau Toda la que Windu Toda la que tengo Toda las manos Conash Gracias por ver el video. 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 Solo sin tu amor. Solo sin tu amor. Solo sin tu amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Asunción está de fiesta, ya repican las campanas, esta noche es noche buena, navidad será mañana. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Al son de las melodiosas notas que suenan de mi guitarra te canto, te canto tiernas estrofas, todas nacidas del corazón. Mi alma se escapa toda tras tu recuerdo, mi alma se escapa toda tras tu recuerdo, mi bien amada, para dejar en tu pecho el aroma puro de mi pasión. Te quiero, te quiero, te quiero, dulce amor mío, con la demencia de tus caricias podré vivir. Por eso te ruego, niña, ya no desoigas este trovero, que solo ansia entregarte todos sus besos y su existir.